¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy tenemos prendas para esta primavera y verano. Más o menos un poco de todo. Así que acompáñenme. Ustedes ya saben, aquí les dejo el código de descuento para que puedan aplicarlo cada vez que realicen su compra en SHEIN. Empezamos por esta preciosidad. Yo por aquí les dejo la fotografía. Yo les voy enseñando y me lo voy probando absolutamente todo. Ustedes en los comentarios díganme qué les parece. ¿Se lo pondrían? ¿No se lo pondrían? ¿Es primaveral? ¿Es verano? ¿Cómo lo ven? Ok, empezamos con este vestido. La modelo se ve preciosa. Y este vestido sinceramente yo lo vi como para más tipo evento. Obviamente me encantó el corte que tiene su patrón. Porque aquí les voy a enseñar pero no se va a ver muy bien. La parte de arriba es como un topsito, algo muy importante que queda muy delicado. Son las manguitas largas. En la parte de abajo, como pueden ver, está la separación. Y esto es una faldita que queda precioso. Así que cruzan los deditos mientras les hablo yo por aquí para que esto sea mi talla. Obviamente todo es un talla S. Así que vamos a ver qué tal nos va. Excepto alguna prendita que luego les cuento el por qué. La prenda trae forro por lo que estoy viendo en la parte de adentro. Y esto sinceramente se agradece bastante porque ustedes saben aunque la prenda sea para primavera, verano, siempre, siempre, siempre pues es muy fina. Así que pues hay que tener cuidado con esos pequeños detalles. Por lo que estoy viendo el largo es perfecto. Así que voy a ver qué tal me queda y ahora se los digo. Con esta siguiente prenda obviamente me inspiré muchísimo, muchísimo, muchísimo en una de las cuales nunca pasa de moda. Y ustedes ya sabrán que este tipo de estampado, yo miren, yo desde que era niña este estampado yo siempre, siempre lo veo. Da igual que sea primavera, verano, invierno, pero es que este tipo de estampado siempre está. Este vestido, o sea, recomendadísimo. Fue la primera prenda que me probé de toda esta de aquí. Y al igual que la anterior también trae el mismo corte en la parte de abajo. Trae la faldita y luego tiene como que el topsito, pero este sí que es más veraniego porque trae simplemente para cubrir la parte del pecho. Pero tiene un escote en la espalda bellísimo. Me encantó. Aparte de las tiritas son súper muy, muy largas para que se adapten muy bien. En cuanto a largo es bello. Trae una abertura en la parte de adelante, pero yo, para mi parecer, la abriría un poquito más, la alzaría un poquito más. Oigan, porque hay que enseñar pierna mientras se pueda. Hay que enseñar pierna. Es largo. Hay que cortarle un poquito. Pero yo creo que se ve súper mega romántico. Se ve así como que... Ustedes imagínense una tarde de verano, así con corra a la brisa, con este vestido. Bellísimo. Bello, bello, bello. Así que se los recomiendo bastante. Este de aquí yo estoy enamorada. Este fue en cuanto lo vi. Yo dije, yo me lo quiero probar porque quiero ver cómo está en la modelo. A ver si está igual, igual. Y sí, está igual. El único pero, y te lo digo desde ya, este no trae gorro, pero no necesita. Ya que el color de la tela, además de ser como que oscurito, tampoco es que transparenta mucho. Ahora sí, vamos a abrir esta caja. Espérenme un segundo que voy a buscar... ¿Dónde está la tijera? Que la había dejado por aquí. Aquí está. Siempre me da como un poquito de miedo cortar esto porque creo que voy a cortar las prendas que vienen aquí. Les cuento brevemente lo que había pedido. En esta ocasión, yo sé si ustedes han visto estos videos de Shane aquí en mi canal, yo ya había pedido esta chaqueta que está aquí. Esta chaqueta recomendada, parezco disco rayado, parezco un loro aquí, pero esta chaqueta es bella, se ve hermosa, los colores, la combinación. Esta es la segunda prenda que me pide. Así que la anterior se la llevé a mi marido y esta me la voy a quedar yo para que sea todo como que así más romántico. Los dos con la misma chaqueta. Se ve muy bonito. A ver, es algo que obviamente pues entre parejas y entre amigas se puede ver precioso. Así que recomendadísimo. Me gusta bastante para ponérmela con una faldita o si no, para acompañarla como un midi vestidito. Se ve precioso. Ahora que estoy mirando el pedido, me estoy acordando de este pantalón. A ver, yo quería experimentar cosas, no me culpen, no me digan nada, pero muchas veces vemos cosas que es como, ¿cómo se verá en la vida real? ¿Cómo se verá puesto en uno? Y vean esto de aquí. Hace algunos días encontré algo parecido. Este pantalón me gusta bastante para esta primavera, verano. Se ve bastante gruesito. La tela al mismo tiempo se ve gruesito. Es como muy sueltita a la vez. Este tipo de pantalón, ustedes lo estarán viendo por aquí. No soy muy aficionada a pedirme pantalones. Este creo que es el segundo que me pido aquí en la página. Hace creo que tres pedidos atrás me pedí uno que me ha encantado. Así que me decidí pedirme este de aquí. Yo lo sé, no es para todos los gustos, pero, 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 esto depende de cómo esté tu estado de ánimo, de cómo te sientas. Y sinceramente yo lo vi y me enamoré. Así que este de aquí se va a convertir en uno de mis favoritos para esta primavera, verano. Creo que con un topcito quedaría precioso, sobre todo si vas a algún festival, algún concierto, o simplemente te lo quieres poner y ya está. Así que vamos a probárnoslo y ahora os lo cuento. Ahora sí, seguimos abriendo más cositas. Y esto de aquí, por lo que estoy viendo... Ok, como les comenté al principio, me decanté por muchas tendencias o algo así. Así que esta vez me decanté por muchos trajes astres. Este de aquí me gustó porque, si se fijan, trae como que el chalequito. Soy muy aficionada a este tipo de prendas, por lo que veo trae como una almohadilla aquí. Esto queda bonito para poder armar como que así súper bien tu cuerpo, la percha, para que se vea bonito. El único pero que tiene de esto, obviamente que es manga corta, pero no pasa nada. Le agregamos una camisa así como tipo caballero y queda bellísima. En la parte de abajo tenemos un pantalón nuevamente en corte sastre. Este color me pareció bastante, bastante bonito, como que muy neutral. Imagínense esto, una tarde ir a tomar algo, unas chanclas, con este tipo de traje y se ve bastante bonito. Por lo que estoy viendo trae bolsillos en los laterales, algo súper mega importante, de lo cual yo lo recomiendo, por favor, cuando vean una prenda. En la parte de atrás trae como que unos bolsillos, pero no están abiertos y tampoco hay como que la bolsita del bolsillo. Simplemente son para embellecer el detalle del pantalón. Y como pueden ver, trae pues la manguita ancha, algo que se agradece bastante, ya que en verano pues obviamente hace bastante calor y no queremos estar como que embutidas en un traje. Vamos a seguir para que este video no se haga largo, largo, largo. Me pedí esta chaqueta de aquí. Como les dije al principio, yo ya había pedido una chaqueta, pero de este modelo, de este estilo, si a ustedes les gusta este tipo de chaquetas como tipo jugadores americana, se ve bastante bella y pedirla en talla M, que sería una Oversight. Esta vez yo se la pedí para mi marido, pero miren ustedes, se ve demasiado bella. Ya por aquí les dejaré algunos outfits de inspiración de las cuales, por las cuales he cogido esta prenda de aquí. Y miren el detalle de la parte de atrás. He intentado bajar la luz de la cámara para que se vea lo más natural posible los colores. Y así ustedes puedan disfrutar pues muchísimo más, porque sinceramente es una diferencia muy grande entre la página online y lo que uno abre aquí las bolsitas. Así que les dejo pues para que vean cómo se ve con luz natural. Para mí está tal cual como en la página online y además los colores se ven súper bonitos. Así que vámonos a probar esta prenda. Ok, seguimos abriendo esto de aquí. Ahora mismo no me llama la atención el color, no sé muy bien qué es esto, pero como les dije al principio, ay por lo que veo la bolsa está cerrada. Ok, esto de aquí es otro traje y esto hermosas, el color me pareció bello, bello, bello. Me pareció súper formal. Creo que para acompañarlo con una camisa de caballero se ve perfecto. Fijaros en ese color así como tipo camel. Imagínense con un topsito blanco por dentro, precioso. Me encanta el blazer. A ver, trae bolsillitos, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo, pues trae los bolsillos pero simplemente solo son para embellecer el blazer. En la parte de adentro no trae forrito, se ve bastante suavecita, sobre todo para la temporada en la que estamos. En la parte de abajo nuevamente tenemos el pantaloncito. Me gusta bastante cómo queda, cómo arma, sobre todo porque me gustan tipo tiro alto. Estos de aquí de verdad yo se los recomiendo porque estos pantalones se quedan demasiado cómodos. Por lo que estoy viendo el largo es perfecto y trae también bolsillos en la parte de aquí adelante. En la parte de atrás no trae bolsillos pero sí que trae unas pinzas que esto hermosas hacen que nuestro, cómo les diría, como que suba un poquito más el estilo de la pre. Ok, seguimos abriendo bolsitas y seguimos con otro traje. Ya les dije, me había decantado por varios, varios, varios trajes. Soy una enamorada de los trajes así que este de aquí me pareció muy formal, muy tipo noche. Y este lo podemos separar de lo que es su conjunto porque fijaros el colorcito es demasiado, demasiado como que formal para una tipo cena. Este sí que trae, como pueden ver, porrito. En la parte de adelante se ve que trae unos bolsillos pero al igual que el anterior simplemente solo son para embellecerlo. O por lo que estoy viendo simplemente tengo que abrirlos. Pero más adelante les iré dejando como que los detalles. También como pueden ver trae en la parte de adelante estos botones que vienen así como que en forma de cuatro botones. En la parte de las sombreras trae como un pequeño detalle que es pues aquí para poder armar un poquito mejor. En cuanto a largo es tipo como oversize y pueden ver aquí en la imagen. Aquí tenemos el pantalón, como ya ven cada detalle súper cuidadito con su papelito para que no tenga ningún pero. Y como pueden ver nuevamente estiro alto. En la parte de aquí delante no tiene bolsillos o sí tiene bolsillos. Pero algo que me llama la atención es que no están abiertos. Así que como a mí me encantan los bolsillos tendré que abrirlos. En la parte de atrás trae pinzas como pueden ver aquí. Y esto se queda muy bonito como les he dicho. Esto horma bonito, queda precioso. Además de quedar muy elegante. Y hermosas vamos con algo de lo cual a mí me encanta bastante. Llevo pidiendo varias veces zapatos en la página. Y esta vez me decanté por estos de aquí. Me estoy riendo porque había pedido otros que ya los he visto también por aquí abajo. Y sinceramente no sé en qué momento se me cruzó la cabeza pediendo zapatos. Pero bueno, vamos a abrir estos de aquí. Anteriormente los había visto ya en la página de Shane. Y me parecieron súper súper bonitos. Son estos que el color me parecen súper primaverales. Súper súper veraniegos. Fijaros en ese tono verde lima. Pero muy metalizado. Trae unos detalles que son como unos brillitos. Que son en la correita, en la parte de adelante. Se ve súper bonito. No pesa absolutamente nada. Algo muy importante. Ya que el zapato se puede ver como que muy grotesco. Pero al no pesar nada es bastante cómodo para poder domarlo. Así que vamos a sacar el otro que está por aquí. Y este se los enseño así los dos. En cuanto a los acabados. Como les he comentado antes. Yo ya me he pedido zapatos aquí en Shane. No tengo ninguna queja. Todos han salido muy buenos. Están muy bien. Lo único que sí tendré que probármelos. Y ahora les comento si la talla es la correcta. Ya que muchas veces a mí me varía mucho el número. Soy el 38 o 39. Dependiendo obviamente del modelo de casado. Pero me lo voy a probar. Y yo se los cuento y les digo por aquí. A ver qué tal me quedan. Y estoy enamorada. Me gusta. Me gusta bastante. Y el color está igual. Corresponde a la página online. Seguimos con esta bolsa de aquí. Esta la recuerdo muy bien. Porque siempre les he dicho que en Shane. Hay un apartado de nuevos creadores. De nuevos diseñadores. Y esta página. Siempre me gusta mirar esta parte de la página. Esta vez encontré este conjunto. Que este me pareció muy llamativo. Ya que si se fijan. Trae como que en los detalles. Este pequeño. Así como lazo verde. Pero es un verde como verde oliva. En la parte de adentro trae forrito. Por lo que estoy viendo. Y este es tipo blazer topsito. Me pareció muy buena idea. Poderlo complementar con los zapatos. Que les enseñé anteriormente. En cuanto al material. Es un material como que fino. Recomendado para esta temporada. Y la falda me encantó. Fijaros en la modelo. Como la lleva. Trae una especie de detalle. Que termina en la pierna. Se ve bonito. Sobre todo por el detalle. Que tiene aquí. De la cintita verde. Que les he comentado antes. Este diseño. Como les dije. Que son de nuevos diseñadores. Son personas que obviamente. Pues me parece a mí. Que Shein apoya. Para poder enseñar sus proyectos. Así que siempre. Casi siempre. Me paso por ahí. Y siempre me pido. Como que alguna prenda. Ya que esto. Simplemente es como que crean. Una cierta cantidad. Y los retiran. Así que nos estaremos probando por aquí. Y se los comento. Y ahora por lo que estoy viendo. Vamos a abrir estos. Que son básicos. 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 Sobre todo. Si tú vives en un clima. Entre que no se pone de acuerdo. Si ponerse sol. Si ponerse lluvia. A ver. Para complementar. Y para acompañar. Todos los conjuntos que he pedido. En cuanto a trajes. Así que creo que estos de aquí. Son unos básicos. Que se los recomiendo muchísimo. Algo que hice esta vez. Me los pedí en talla M. Ya que la vez anterior. Yo me los pedí en talla S. Y fueron como que me quedaban bien. Pero yo soy de las personas. Que no sé si ustedes también son. Que les gusta que las mangas. Les quede como que tapando toda la mano. Porque a ver. Aquí hace mucho frío. De verdad que hace mucho frío. Y me siento más cómoda. Así que tenga la manguita súper larga. En cuanto a la talla. De verdad. Tanto la S como la M. Están muy bien. Corresponden al tallaje. Pero yo tengo esa manía. De que las prendas me vengan con la manga. Pues larga. Que me tape hasta la mano. Así que me lo pedí en este gris. Me lo pedí en este negrito de aquí. Este de aquí. Que no es un blanco. Es como un blanco. Tipo hueso. En la cámara se está viendo como que más blanco de lo habitual. Y luego me pedí este beige. Que creo que queda perfecto. Con alguno de los trajes que vieron anteriormente. Así que este tipo de bolsita. Trae estos cuatro. Me parece muy buena combinación. Muy buena compra. Para poder aprovechar para esta primavera. Con estos básicos. Ahora sí. Seguimos con estampados. Este de aquí me animé bastante. Cuando lo vi a la modelo. Se veía súper bonita ella. Así que lo vi fresquito. Y leí los comentarios de la página. Y decía que el pantalón venía bastante fino. Así que creo que para acompañarlo. Con alguno de los básicos se vería perfecto. Fijaros en el estampado. Trae muy bonito. Me gusta este tipo como tartán. Más que tartán. Es la combinación de colores que trae. En la parte de arriba se ve como tipo oversize el pantalón. Pero por lo que estoy viendo. Sí acertamos en cuanto a la talla. En la parte también de adelante. Trae bolsillitos súper amplios. Y en la parte de atrás. Nuevamente. Solo trae las pinzas. Vamos con el blazer. Como ya les he comentado. Es súper súper finito. Pero sí que trae hombreras. Para poder definir mejor. A la hora de vestirnos. En la parte de adelante. Trae simplemente como que una línea. Los botones. Y como pueden ver. La solapa es bastante amplia. Me gusta muchísimo que sea tipo oversize. De verdad que se los recomiendo. Hace que se vea más estilizado el outfit. Y no llevar como que súper mega apretadas las cosas. A ver. Seguimos con algo que estoy viendo por aquí. Y no doy a la idea de qué es lo que tenemos. A ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Que no me acuerdo. Ok. Este de aquí. Esto es para una cena. Súper mega. Así como que de noche. El pantalón negro no tiene nada del otro mundo. El color está igual que en la imagen. En cuanto a la parte de atrás. No tiene bolsillos. En la parte de adelante tiene bolsillos. La parte de abajo. Mirar. Es súper mega amplia. Así que si te gustan los trajes. Si te gustan los conjuntos. Pues aquí has llegado al video correcto. Pero, pero, pero. Este de aquí hermosas. Este obviamente aquí lo van a ver como un poco raro. Pero en la imagen que estarán viendo por aquí. Se ve precioso. Me encanta como le queda a la modelo. Y espero que a mí me quede igual. Porque en la parte de atrás. Trae esto de aquí. Que es un escote. Es como que en la parte de adelante. Nos queda como que todo súper mega formal. Y en la parte de atrás. Nos da ese toquecito como mega sexy. Así que imagínense ustedes. Este conjuntito por la tarde. Queda bellísimo. Simplemente pues con los accesorios adecuados. Para realizarlo un poquito más. Ahora sí vamos con esto. Que en cuanto yo hice el pedido. Yo decía. Gabriela que estás pidiendo. Pero a ver. Yo quiero probarlo. Yo quiero verlo. Y me llamó bastante la atención. Así que no me culpen. Para decirles que son unos zapatos. Ok. Estos zapatos de aquí. Vamos a poner la caja de revés. Y así lo podré mucho mejor. Estos zapatos de aquí. Yo los vi. Oh. Miren la presentación. Viene con Shane aquí a la. Las instrucciones. ¿Por qué traen instrucciones? Ah ok. Traen instrucciones. Porque dice. ¿Cómo te lo debes poner? A ver. Yo nunca en la vida había tenido este tipo de zapatos. Pero. Por algún motivo. Me recuerdan. Como que los zapatos. De una. Es que. ¿Cómo les digo? Ok. De una bailarina de pole dance. A ver. Yo llevaba practicando pole dance. Hace como unos meses atrás. Y lo tuve que dejar. Así que me animé a pedirme estos zapatos. Por si retomo mis clases. Pero ahora pensando lo mejor. Estos zapatos de aquí. Quedan bellos. Cuando. 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 Tú tienes un traje súper llamativo. Y estos zapatos. Obviamente disimulan todo. Ya que son de cristal. Son transparentes. Bueno. No son de cristal. Ustedes me entienden. Son transparentes. En la parte de adelante hermosas. Traen como que unos brillitos. En la parte de la correa. Las instrucciones eran para que te los pongas así. Para que lo enganches aquí. Y quedaría como que más así bonito. Y no tienes que llevar como que la hebilla. Así todo ahí abombado. Pero bueno. Los zapatos. Como pueden ver. Son súper mega altos. Oigan. Yo me los voy a probar. Y les comento. Y se los recomiendo. Pero desde luego me llamaron bastante. Bastante la atención. Creo que es algo de lo cual. Si tienes la oportunidad de probarlos. De contarles. Sobre todo yo a ustedes. Para decirles. Oye. Se los recomiendo. Pues aquí están. Y hasta aquí el video de hoy hermosas. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. De verdad. Lo siento muchísimo. Si alguna de las prendas no ha sido de su agrado. Si te ha gustado alguna de las prendas. No olvides dejarlo en los comentarios. Un besote. Enorme. Enorme. Recuerda que tenemos un código de descuento. Si eres nueva en el canal. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.